Esto es como una lonchera. Estoy de acuerdo que hay una. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quién se murió? Gracias. 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 No puede ser, Dios mío. Pobrecito. Yo ya lo pongo. Yo justamente cuando iba a confesar la verdad. Sin embargo, a mí le dejó a Sebastián una carta en donde le contaba todo. Le dejó recomendaciones para que la vieron después de su muerte. De manera que en un punto se va a saber la verdad. Pero tú sabes que lo serás haciendo porque no me ahorras. Ya te lo dije. El problema es que esa mujer me lo ha contado. Hay un secreto de confesión. Yo no puedo decir nada. No, bueno, le voy a hablar el nombre. Párale, querido. Y después de todo, en realidad siento mucha pena. Pero en realidad es no. Yo te llego a broma, madre mía. ¿Pero por qué en un problema mamá que tienes? No se sabe todavía. Me mandaron a hacer examen. Sos puedo decir todas de ella. No, 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 que me mandó la pregunta. Lo sé.